¡Aquí está la señorita Millenar Star! ¡Aquí está la reina Solange! ¡Aquí está la reina Solange! ¡Estrena mundial! ¡Gitka! ¡Aquí está la reina Solange! ¡Gitka! ¡La Perra! ¡Que viva Nicaragua! ¡Perra! 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 ¡La Robinson! ¡Perra! 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 ¡Para que me jode! ¡Para que me jode! ¡Josicado de Nicaragua! ¡Eeeeh! ¡Ese el rey! ¡Esta es el rey! ¡Se va a ver si vos no culo! ¡Ese el rey! ¡Ese parece esta victoria al ruso! ¡No lo arrastran! ¡Aquí está! ¡El Puerto Rico! ¡Ya despidiéndose! ¡Regresará algún día! ¡Joselí Piañegue! Gracias por ver el video.